El conductor argentino se encuentra en México, mientras que su pareja está en Lima visitando a sus familiares. En los últimos meses del 2023, Marcelo Tinelli anunció su visita a Perú junto a su actual pareja sentimental, Milet Figueroa. Esta noticia generó entusiasmo entre sus seguidores peruanos y algunos líderes políticos, incluyendo al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ya le había hecho una invitación formal para que recorriera las principales atracciones turísticas de la capital. A pesar de ello, hasta el momento, el conductor argentino sigue sin llegar. Inicialmente, se creía que Marcelo Tinelli viajaría a Lima en marzo de este año. Pero fue Milet Figueroa quien confirmó que el presentador del Bailando había alistado los trámites y, aparentemente, estaba listo para arribar a tierra peruana en febrero, un mes antes de lo pactado. Si todo sale bien, me estoy yendo con él. Viene a visitar a la familia, comentó la modelo peruana en su momento. El 18 de marzo, la ex chica reality fue vista en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, pero no había rastro de Tinelli. No hay ninguna separación. Estoy súper bien. Tengo algunos compromisos. Voy a quedarme 10 a 12 días, aclaró al programa Amor y Fuego en medio de los rumores de una supuesta crisis en su relación sentimental. Mientras que Milet Figueroa regresó al país que la vio nacer, Marcelo Tinelli optó por irse a México. En el aeropuerto, la revista Ciudad interceptó al argentino para consultarle por su inesperada presencia en el país azteca. Explicó, de manera muy breve, que no acompañó a su pareja a Lima porque tenía asuntos laborales que resolver.